Mi nombre es Eri Edgar Mendoza Sánchez, tengo 17 años, soy triki y mi sueño es llegar a ser boxeador profesional. Mendoza Sánchez Mendoza Mendoza Sánchez Mendoza Sánchez Gracias. 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 ってる. Andaba yo atrás de él pues también porque todavía está joven todavía pues y por eso este no me gustaba pero pues él le gustó y dice que sí voy a ir. Pero si prefiere que esté haciendo deporte a que ande tomando. Sí, ese es el problema. Uno nunca sabe que anda en la calle y no sabe uno cómo hace ellos a ir a la calle. Yo soy su maestro, él es nuestro profesor. Ah, mucho gusto. Yo ahí le ando jalando las orejas también. ¿Sí? Sí, a todos. Ellos también son mis alumnos. Ajá, son los que corremos. Yo soy el que lo entrena, lo ayuda. Ajá. Y pues le digo que si se va a tomar o así, pues no, mejor me lo jalo a hacer este deporte. Entonces va bien, va bien. Le digo que el compromiso es de que no anden vicios, que sea un buen muchacho. Sí. Y pues le está echando ganas. Pues ese lo espero porque pues que sea bueno muchachos, no sean así agarrar vicios de la calle. O sea, o sea, no, no, para mí no me gusta. O sea, mis hermanos sí, sí tienen vicio de beber cerveza, pero otras cosas no. Sí. Sí. Pues este, pues este, no me gustan los drogados. Ajá. O sea, yo le entreno gratis. Ajá. Eso quiso él también. Eso es su vicio, pues también para que este, para que entra bien, porque si no, como le dijo, pues somos pobres, pues también. pero pues él quiso pues ni modo, hay que ayudar también dijo y pues le ayudé pues también porque pues él solo tampoco no va a poder, entonces sí, para que sea bien y ya este, pues gracias a usted pues si es maestro de él, pues gracias, lo agradezco y este pues ya vemos cómo lo va adelante porque como sí, sí, dice que sí va a seguir y entonces no, ya he sido que no, no puedo decir que no porque él quiso de que su hijo pues inició en el deporte del boxeo, le da miedo, está preocupada, le gusta, no le gusta pues como le digo ahorita pues no me gustó pues pero él como si le gustó y pues ni modo, si este, si me preocupo pero pues como puedo hacer, si él quiso pues ya no, este, no puedo decir que no ¿Y le gustaría que su hijo fuera profesional, que fuera boxeador profesional? Sí, pues sí, echa ganas, sí, sí ¿Alguna vez cuando era más pequeño usted se imaginó de que él le gustaría este deporte? No, nunca me imaginé que va a ser este ¿Qué deportes le gustaban cuando era niño su hijo? Uy, de todo quiere mismo el tiempo Sí, es que fue, este, pues así me dijo, fue la, este, tan cual, no sé, que Ajá, después pasó este, básquet, después fue, o sea, o no sé qué tanto hace pero pues Ya cuando llega pues es que a veces, este, me enojo porque llega muy tarde, le digo donde anda pues de dos modos lo estoy buscando donde entrará porque no puedo dejar, pues ya sabe, aquí Aquí el mundo hay gente malos, hay buenos, nunca, uno nunca sabe con quién se lleva, con quién anda, por eso yo, este, a veces, este, presigo, también a veces llego Sí, ajá, y sí, pues nunca pensé que iba a hacer esto Pero sí lo apoya Sí, pues Está de acuerdo con que sea boxeador Pues ya ni modo, tengo que estar de acuerdo porque como ya va, pues no puedo decir que no Algo más que nos quiera compartir, que nos quiera comentar Sí, maestro le va a este, le va a dar más clase, o sea, seguir Seguir Preparándose, ¿no? Sí Bueno, pues muchas gracias Sí, a ustedes, porque si vinieron hasta acá Sí, pues aquí, este, aquí vivimos Sí, aquí estamos Cualquier cosa fue que acá estamos ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jaime ¿Jaime? Sí ¿Y qué piensas de que tu hermano, este, está empezando en el mundo del boxeo y que ya es campeón estatal? Pues, pues que le vaya bien y muchas felicidades porque ganó el campeonato, sí, del boxeo ¿A ti te gustaría también boxear o no? Sí ¿Sí? Pero después ¿Y qué le deseas a tu hermano ahora en sus próximas peleas? Pues, que le eche muchas ganas y, pues, que suerte ¿Y cuando eran chicos peleaban, sí boxeaban o no? No, nos agarrábamos a trancasos nada más ¿Sí? Sí ¿Y te ganaba o le ganabas? Le ganaba Le ganaba o 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 le Ahora quieres volver. Pero ya para qué, te deseo lo mejor, adiós. Saludamos a todas las mujeres hermosas, especialmente para ti, mi chiquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!